Who's got it? Necesito creerlo Who's got it? Señor Tuglacio Esculpe, tengo permiso, necesito saber ¿Quién tienes? Yo necesito saber Buscadme, no tengo la sierra Buscadme, probablemente necesito comer Buscadme, necesito un edible Buscadme, como el terror está acá Buscadme, necesito un edible Buscadme, necesito un edible Buscadme, necesito un edible Buscaré Esto es serioso Esto es serioso Buscaré Esto es Mi amor Buscaré Buscaré Necesito buscarlo Buscaré Buscaré BABY Buscaré Buscaré